¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio, o lo que sea un nuevo episodio, de Dead Cells, ¿vale? Vamos a terminarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir a por Drácula. Ya hice un poco la storyline, os lo voy a contar, os lo voy a resumir por si lo queréis hacer vosotros, es un poco confuso al principio. Pero ya conseguí hacerlo y vamos a ir a por el hijo de puta hoy, ¿vale? Hijo de puta, por el Drácula, que he visto que está guapísimo. No he visto nada del combate, he visto muy, muy, muy poquito, pero sé que es una locura. A ver, es complicado y hay que seguir muchos pasos. El primero de ellos es encontrar a Richter al principio, que te lo encuentras al principio de las escaleras, vas al castillo de Drácula y cuando vas a entrar a los aposentos de Drácula, te engancha la cadena, la muerte te lleva abajo y derrotas a la muerte, ¿vale? Con esto, digamos que desbloqueas el primer tramo de la storyline. Y el segundo, te lo digo después de que te suscribas a este canal, te dejes un buen like y actives las notificaciones, ¿vale? Si no lo haces, no te lo cuento. Así que, dale. ¿Ya? Vale. El segundo tramo es ir hacia la torre del reloj, ¿vale? O sea, después de todo eso, terminas la run y aparece Alucard y te cuenta, ya consiguió la manera de derrotar a Drácula, a mi padre, no sé cuánto, tal. Entonces, te lo encuentras al principio del juego y luego te dice que vayas a la torre del reloj. Cuando vas a la torre del reloj y matas al time traveler o al time keeper, no recuerdo cómo se llama el voz de la torre del reloj, te desbloquea la segunda parte del castillo. O la segunda versión del castillo, mejor dicho. Pero, para poder ir a la segunda versión del castillo, no has debido de ir a la primera. Os cuento en partida para que lo entendáis. Eh, ¿qué pasa? Que no me funciona el mando. Ahora. A ver, os lo cuento para que lo entendáis, ¿vale? Nos queda claro, ¿no? Intentar ir a por el maestro, te engancha la cadena, matas a la muerte, acabas la run, ¿vale? Y la segunda run, no puedes ir al castillo aquí. Sabéis que aquí hay una entrada para ir al castillo de Drácula, ¿no? Pues aquí no vas. Te vas a las murallas, te vas a las cloacas, donde tú quieras. Sigues la línea normal, como si fuese el juego base. Llegas a la torre del reloj y en la torre del reloj te aparece la puerta para ir al castillo de Drácula, que es una versión mucho más difícil que la primera, que es la que aparece aquí. ¿Vale? Es una versión de nivel 6. Y ahí te enfrentas a Medusa, no sé qué, consigues la llave y tal, y vas hacia Drácula. Es que solo puedes ir a una versión del castillo de Drácula una vez por run. Por lo cual, si vas a esta, que es la del primer nivel, ya no puedes ir a la de después, que es la que te lleva a Drácula, ¿me entendéis? Entonces, después de hacer todo eso, después de matar al boss del reloj y tal, empieza una nueva run, que es la que vamos a hacer ahora. Y aquí nos vamos a ir a por el castillo de Drácula. Iremos a las murallas o etcétera. Y cuando lleguemos al otro reloj, mataremos al Timekeeper. Y después del Timekeeper sí que iremos al castillo de Drácula y ahí mataremos a Drácula. O lo intentaremos, ¿vale? Porque no es nada fácil. Célula 1. Vale, tengo el traje de la muerte, por cierto. Que está bastante guapardo, cabrón. Eh... Pues nada, me llevo esto... Vámonos. ¿Esto cómo funciona? No me gustan mucho las armas lentas. Ah, esto quemas el suelo, ¿no? Pero no hace ningún tipo de cancelación de ataques. Eh... Como que no hace mucho por cancelar ataques, ¿no? No me convencí de todo, no me convencí de todo... Dame un arma guapa. La ballista está muy bien. Parece que estás sosteniendo algo, ¿el qué? ¿Qué es esto? Face Flask. Inflip 5 de daño. ¿Qué es esta cosa, gente? O sea, te haces 5 daño a ti mismo. ¿Para qué cojones es esto? ¿El Face Flask? Eh, la aguja de Hollow Knight. No. Tu-ta-turé, 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 tu-ta-tam. Tu-ta-turé, 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 tu-ta-tam. Vale. ¿Eso qué es? Tienda especial, no sé qué. Ah, vale. La tienda especial. Aquí hay un traje que vale 10.000. Que no sé muy bien cómo conseguir 10.000 en este momento de la partida. Seguramente. Reteniendo oro de alguna forma. No lo sé, tío. Vale, que no subimos. Va a subir brutalidad. Creo que un arma roja. Voy a ir a por algún arma roja, tío. Olé ahí. Baja. Hijo. ¡Euuu! O gris. Un arma roja o gris estaría guapa, ¿sabes? Que se adapta... Vale, la cantarilla es tóxica. Es posible que este sea uno de los destinos que tomemos. Me gustan mucho las cantarillas. Aunque hace tiempo que no voy a las murallas, ¿eh? Hace un montón de tiempo que no voy a las orallas. A las murallas. Venga, ahí arriba está el castillo de Drácula. Castle Oatkir. No vamos a ir por ahí, ¿vale? Si queremos ir a por Drácula, no podemos ir por ahí. Porque una vez que hemos hecho todo lo anterior... Y una vez que Alucard nos dice cómo matar a... A nuestro... A su padre y tal... Ya tenemos que ir a la torre de reloj. Y en la torre de reloj sí que iremos al castillo de Drácula. A la versión alternativa del castillo de Drácula. Pero para poder entrar a esa versión alternativa... No podemos haber entrado en esta. Porque de hecho te lo especifican. Te dicen, solo puedes entrar a una versión por run. Te lo dice el propio Alucard, si no me equivoco. Vale, vamos a explorarlo. Ya estaría. Vámonos para arriba. Voy a las murallas. Tengo que no voy a Ramparts. Ramparts. Vale, hay un camino por abajo. Y activo este teleport. Aquí hay un team visible. Uf, no me gustan nada las... Las botas estas, eh. ¡Olé! Es posible reunir 10.000 oros... En este mapa, ¿no? ¿Verdad? Pues para frenética... Me voy a llevar esto, tío. Se extiende el sangrado. Daño de área, prácticamente. Paseo de los condenados. Hace tiempo que no veo el paseo de los condenados. Paseo de los condenados. De hecho, ni siquiera recuerdo... ¿Qué cojones es el paseo de los condenados? Es que hay tantas rutas ya... Pero tantísimas rutas... Que es que... Por ejemplo, no recuerdo cómo llegar al boss de... ¿Esto qué es? Al... ¿Qué es esto de aquí arriba? Esto es lo de los gigantes, ¿no? Este es el DLC de los gigantes, ¿verdad? Dilapidated... Vale, ese es el DLC de los gigantes. El paseo de los condenados. No me acuerdo qué cojones es. Alcantarillas tóxicas. Mira, pues vamos al paseo de los condenados. Supuestamente... Seguramente sea el de las murallas, ¿no? ¿Le han cambiado el nombre? Paseo de los condenados. ¿No eran murallas del castillo o algo así? Pasaje del paseo de los condenados. Ole. Vale, podemos llevarnos algún arma roja. Serenade, ¿esto qué es? Sumos a flying sword that will mark... Vamos a llevarnos esto, a ver qué es. Vale, mejoramos calidad plus, calidad plus, calidad plus. Lanzar con una granada. No me gusta mucho lo de la granada, pero bueno. El Iqdar. Siempre coge el Iqdar. No sé si está haciendo bien. Decídmelo, ¿vale? Ah, el paseo de los condenados. Vale, es el nivel antes de las murallas, ¿no? Vale, sí, que por aquí hay algo, por cierto. Aquí hay un objeto, ¿vale? Es una secreta. Ahí hay un arco, creo. Aquí hay algo. Vale, una de las rosas. Había que recolectar tres llaves rosas, ¿no? Joder. Hay enemigos que son totalmente inmunes a tus ataques. O sea, que no les... Que no les afecta... El que les pegue, ¿sabes? Mmm, corta tendones. Me quito la ballesta, porque esto escala con rojo. Y lo prefiero. Esta es la torre en la que tienes que poner las tres llaves de... Uy, ¿qué es esto? Leguger. ¿Qué cojones es un leguger? Vamos a ver qué es eso, ¿eh? Pues en esa torre te ponen las tres llaves de rosa. Que las recolectas en este mapa. No me acuerdo específicamente dónde están. La primera ya la habéis visto. Y la segunda... Me acuerdo vagamente. Uh, las dan gemelas, tío. Las dan gemelas es un arma que siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Vale, voy a intentar comprarme las dan gemelas. Que creo que prefiero esta de... 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 De sangrado, ¿eh? Vale. Me puedo comprar las dan gemelas. Pero me merece la pena, tío. No sé si me merece la pena la daga gemela. Yo creo que no, ¿eh? Joder. Esos tíos, tíos, son inmunes completamente. A que les pegues. Y te rompen las rachas. Son unos cerdos, tío. Estoy grabando. Tengo audio. Sí, ¿no? Creo que sí. Uh, fuerte de una célula. Uh, fuerte de una célula. Mmm, mmm. Me ha dejado un enemigo, lo sé. Pero bueno. No quiero nada de aquí. ¿Me ha dejado un pergamino? ¿No recogí el pergamino que estaba aquí? Soy gilipollas. Sí soy, ¿verdad? Por esto sí hago esto. Ah, no. El chiquitín ese me cae muy bien, ¿eh? Muy lindo. Mira, aquí está la otra llave rosa. ¿La veis? Posiblemente no la veis. Ahora os la enseño, ¿vale? Va, está pesada. No, thank you. ¿Veis esa rosa ahí abajo? Que forma parte del escenario. Pues si cae fuerte... ¡Eh! ¿Pero qué? Aquí tenéis la otra llave, ¿vale? La segunda. La tercera no me acuerdo. Honestamente no recuerdo dónde está la tercera, tío. Como que estará por alguna de estas cuevas, ¿no? ¿Cómo puedes sangrar un muñeco de entrenamiento, tío? Ah, juego mal hecho. Está roto. Injugable. Moraes of the vanished. Hay que avanzar hasta que nos den la elección de la torre de reloj, ¿vale? Coño. Tío, que es imposible mantener la racha, ¿eh? Ah, está aquí la... Ah, vale, está ahí, mira. La tercera. Pero claro, para pillarla hace falta el... Poder trepar por las paredes. Ahí estaba la tercera. Brutality. Voy a chitarme una poti, ¿eh? Por si acaso. No me fío de mis habilidades. ¡Joder! Profundidades de la prisión. Creo que ahí estaba el bosque, os decía, ¿eh? ¿Verdad? El pulpo ese, el... No me acuerdo cómo se llamaba, tío. El de los tentáculos. ¡Bobo! Un pollito. ¿Por qué arriba hay algo? Ahí arriba hay algo, ¿eh? Por aquí vas al osario, ¿puede ser? El osario. Vale, no quiero ir al osario. Murallas. Mira las murallas, chaval. Las murallas es de nivel 2. O nivel 3. Vale, dame el arma a esta. A ver qué es. Y me sobran 14 células. ¿Para trajes? No. Espada aceitosa. Queen's Rapier. A ver esto. Serenade. A ver. Coño, ¿de qué es esta espada? Me suena muchísimo. Mantener pet. A ver. No tochi. Eh, tener dos pets activos al mismo tiempo me ha dado un logro. ¿Eh? Que te he dado un arma. Ah, que le conviertas en un arma. Vale, la venganza está muy bien. Coño, ¿de qué es esa arma, tío? Me aburro de esa. Ah, no me acuerdo de qué serio juego es. No me acuerdo, tío. Me lo diréis en los comentarios, fijo. ¿Un segundo? ¿Qué es esto, tío? Ah, nada. Un segundo. Ya. Pero escúchame, ¿valen la pena los cuchillos estos? O sea, ¿las mascotas valen la pena? ¿Son buenas? Vale. Ya, ya, que falso. Eh, ¿qué cojones es esto? Esquema. Ya, ya sé que es un esquema, pero... Hombre, atacan enemigos a los que yo todavía no me he enfrentado, ¿sabes? Joder, pegan que flipas. Dan un por culo curioso, ¿eh? ¿Mi espada? ¿Ha desaparecido mi espada? ¿Mi espada? Los panchukus estos. Ah, que la espada desaparece. De vez en cuando. ¿Qué pasa? Me estoy dejando enemigos, creo, ¿eh? Ve, se ha ido la espada ya. No me gusta la espada. La cambiaré. Pa, 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 pa. Supongo que cuando hace X ataques se raya, ¿no? De trabajar. Dice, venga, hasta luego. Vale. Lo que juego, ¿no? Ya se ha pirado otra vez. Veo por aquí. Puto, eh, dice, tío. Eh, 60 calaveras. Let's go. Vale, menos mal que hice las 60 calaveras antes del élite, ¿eh? ¡Eh, qué grande! Se ha vuelto, míralo. ¿Qué es esa cosa? ¡Eh, qué grande! A ver. Invocas a un adulto que ataca a los enemigos, inflige críticos, te da reactiveria, tal, y a circle around. O sea, ¿ha crecido solo? ¿O he hecho yo algo para que creciera? Me imagino que pegará más, ¿no? Va, ¿está dónde llevaba? Puente negro. Hace tiempo que no voy al puente negro tampoco. A ver si hago así. Esto no funciona, ¿eh? Lo de reactiva, no sé qué. O sí. Lo ha hecho. ¡Uy, lo que pega! Pega como 300 y pico. Vale, cuidado. Por aquí no había algo. Ah, sí que es por aquí, ¿no? Otro pergaminos. ¿Cuántos pergaminos me he llevado ya? Hattori Katana. ¿Estaría guapa la Katana esa? Por cierto, ¿mi arma? ¿Qué nivel es? Espada de sangre 3. Basta de pocha ya, ¿no? ¡Prom! ¡Prom! Lanza y simétrica. No me gusta nada la lanza y simétrica. Esa es el arma del... De la mano del rey, ¿no? Hattori, Hattori, Hattori Katana. ¡Ay, mi cabecita! Me gusta el cambio que han hecho de que ya no tienes que mantener las... La racha hasta el final del nivel, ¿sabes? Si alcanzas 30 enemigos muertos sin recibir daño, obtienes la calavera de plata. Y si obtienes... Y si haces 60 antes de recibir daño, mantienes la de oro, ¿sabes? Eso está genial, tío. Para la recompensa de final de nivel. Eh... ¿What? Ah, que tengo que elegir. Vale, puente negro. ¿Solo hay una salida? Juraría que había más salidas aquí. Vámonos. Black Bridge. Aquí está el primer boss. ¿Os acordáis? El conserje. Creo que se llamaba. Mira, 60. Hattori Katana 6. Dios, es muchísimo el daño que hace, ¿eh? Es que es mucho más que la mía. Incrementa tu velocidad de movimiento durante 5 segundos tras matar a un enemigo. 60% de daño contra un objetivo sangrado. ¡Uh! O sea, ¿que podemos hacer así? Y luego pegar con la Katana. ¡Uh! Tenemos combito aquí, ¿no? En la mano. Tenemos un combo guapo. Vale, paz. Aseitosa. Por sacarla. Tentáculo. Biblia. Esto es del... Del DLC, ¿no? Escudos. No. Mutaciones. Iniciativa. Oh, dos gemitas me ha faltado. Instinto de maestro de armas. Los críticos reducen el colón de las habilidades. Algo de esto. Combo. Vale, métete esto. Recoge la poti. Black Bridge. A ver, ¿cuánto me dura el boss? No voy tampoco tan fuerte, creo, ¿eh? Ah, mira, ahora es grandote. Ese tiempo que no hago el conserje, ¿eh? Hace un cristo de tiempo. Vale. Coño. 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 ¿Quieres dos ya, Argenier? Eres tontísimo. Me acaba de quitar el... Qué mal lo he jugado, tío. ¿Qué es esto? Un traje. Hostia, qué mal lo acabo de jugar. Me he comido todas las hostias. Nada, fatal. No tengáis en cuenta esto, ¿vale? Por favor. Voy a editarlo y parecer que lo he matado a la primera, tal. Madre, qué mal lo he jugado, tío. La iniciativa está guapo, ¿no? ¿Puedo quitar? O sea, dar mutaciones. Quiero la iniciativa y la venganza. Y por no querer dodgear ni hacer nada, tío, me quitaron el... Santoro y Durmiente, ¿no? Ahora tendríamos que ir a Torre del Reloj, ¿verdad? Lo único que me jode de haber perdido el corazón es la salvaguarda que te da... Esto es el banco, que está de puta madre. Habría que ir un día al banco también, que mola mucho. La oportunidad de poder curarte antes de morir, ¿sabes? Fracture Shrine, aquí por aquí. Me jode, tío. Me jode un montón haber perdido esa curación. Esa resurrección. Y encima con el primer boss, que es ridículamente, estúpidamente fácil. Toma. Este mapa... No soy muy fan de este mapa, la verdad. Hostia, la katana pega muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? No me hace falta ni hacer el combo. ¿Veis cómo les mato, tío? Uy, de lo que pego. No, cofres malditos, ¿no? Más que nada, porque ya no tengo resurrección. No, cofres malditos. Seguro. No. Dios, lo que pego, tío Me cago en tus muertos Pego muchísimo Ballesta Uff Empaladora está increíble también, legendaria Uff, lo que pega, ¿no? Inflige 2200 de daño Que me gustaría llevarme la empaladora, ¿eh? Y si pegas por la espalda, quitas el... Hostia, casi quitas el doble por la espalda Voy a llevarla La ballesta, yo creo Vale No me juzguéis Daño con arma creo que tenemos ya bastante Pero tenemos ahí un arma Que no está haciendo absolutamente nada Que es la de la mascota pocha esa Igual estaría guay cambiarla, ¿sabes? Joder, tío Dame un respiro, ¿no? Carajo Y está por ver Cómo es el puto Drácula Es que no me sé las habilidades de Drácula He visto algo He visto dos segundos de batalla Aguja pura Drácula es como un boss final ¿Vale? Es como decir la guardia La mano del rey Pero en lugar de la mano del rey Drácula ¿Me entendéis? Creo que frenetismo Es una habilidad increíble, ¿eh? Porque hacemos un daño extra Con el primer ataque Sobre un enemigo Un daño plano de 400 Casi creo Marina por aquí Por cierto Las runas estas de Las runas de portales Que eran un desafío Ya no existen ¿Alguien lo sabe? ¿Os acordáis? En la primera versión del juego No sé si hubo más Después Pero en la primera versión del juego Había unas runas en el suelo Que activaban un portal Tú te metías en el portal Y era como un desafío, tío Había que hacérselo Sin recibir daño Pero ya no he vuelto a ver ninguno O porque voy muy rápido O porque no existen ya Pam, 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 pam Ah, un objeto legendario Por la cara te suelta Por la cara te suelta un legendario ese tío Venga ya, tío Me ha roto la racha, llevamos como 40 Distinto de explorador Queda un camino, ¿verdad? Mira, queda un enemigo ahí Ey, me deja un pergamino Me estoy dejando un pergamino por todos lados ¿Qué coño me pasa, tío? Mira Claro, voy a toda pastilla Ok Tram Epa Ahí está Listo, terminamos esta zona Tenemos dos elecciones Hay que ir a por la torre del reloj, ¿vale? Esto era, no sé qué, shrines, creo No, un dying shores, eso Y esto era Torre del reloj Vale ¿Qué más podemos llevarnos Por Q-Pack? Dice, atravesar un enemigo roleando O sea, haciendo un rol Le golpearás con el Con el arma de tu backpack En tu mochila Hostias Tu siguiente ataque Después de usar un golpe Perdón Una habilidad Hará 900 y pico de daño Dame esto también ¿Podríamos quitarnos La venga? No, la venga se está bien ¿Dónde me lleva? Sepulcro olvidado Torre del reloj Hay mapas horribles En el Dead Cells El de la... Creo que era el sepulcro Que tenías que ir encendiendo Las antorchas Que será horrible, tío Epa ¿Qué hay algo? Láctico eléctrico Vale, este mapa es súper largo Vale, saca el colega ¿Qué es esto? Vale, está a repetición Me faltan tantas armas Y tantas cosas Qué barbaridad Vale, activado Está guapa la katana, eh No me arrepiento De no haber cogido la empaladora, eh No me arrepiento nada No, no te vayas Qué pesadilla enemigos esos, tío Espérate Hay que ir Vale, ha muerto Qué pesazón Ah, sube Eh Portita de una célula Dame un recompensa rapeando No me hagas explorar Qué asco de enemigos, tío Qué asco de enemigos, tío Voy a curarme, eh ¿Otra vez esto? Face flag 6 Es que ¿Esto qué coño hace, gente? Es un objeto de coña Sin más Es que No sé muy bien Qué hace, tío Dinerito No me interesa nada Gracias La porquería De objetos Vende Asqueroso O borde Baja Que me flipa la ambientación De este juego De verdad Te lo juro, eh No es tan bonita Fijaos Fijaos en la parte Atrás del mapa La luna, eh Cómo brilla, tío Parece que tiene ray tracing Coño Qué asco de enemigos, tío Te lo juro, eh Ese tío Lo detesto A todos los niveles Posibles Ole A ver Me han encerrado Me han encerrado ahí, tío El flin es bastante bueno Me quita muchísimo 3000 Uff Estoy por llevarme el puto flin Además me encanta, loco Porque no puede ser interrumpido por ataques Por lo cual tú puedes pegar, pegar, pegar Y no te interrumpen, ¿sabes? ¿Y esta espada qué coño es? Ah, otra más De sangre 7 Lo que perdería Lo de la extensión Del sangrado Da igual Esa espada no me interesa A mí De la espada secundaria No me hace falta el daño Quiero es la Cuidado que me muero, eh Loco 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 Que no puedo pegarle Que no me deja pegarle Loco Que no puedo Gente, que no puedo pegarle De verdad que no puedo Joder Que asco De puto enemigo Dios Me quedo sin frascos Que puto horror De enemigo Oh, el otro ya El que faltaba Buah Ah, perfecto Ah, perfecto Ay, Dios mío Qué mal lo estoy pasando, tío Otro elite No Vale Uh Thank you Me falta la ¿Dónde está la llave? Hasta aquí arriba Coño Que si Que por aquí se seguía Para arriba No me había dado cuenta Vale Ya el campanario Es con el puzzle Ese del campanario Que no lo he hecho nunca Espero que haya Uno de estos Que te regeneran Todo el frasco Si no, estoy jodido Estoy jodido ¿Eh? Frasco corrupto Por ejemplo Y Voy a empezar a terminar eso Vale Debería quitarme Venganza ¿Cuánto me da venganza? 75% No, no, no O debería quitarme el otro Iniciativa Porque es solo el primer ataque Vale Dejadme así Ay, gracias Me ha recuperado entero, tío Gracias, por favor Vale Aquí hay que matar al guardián Y luego nos vamos al castillo de Drácula Espero sobrevivir El guardián del tiempo Qué paliza Lo acaba de reventar la ballesta ¿Verdad? Porque me da la impresión De que el guardián del tiempo Somos nosotros En el futuro La empaladora Me da un montón de daño Danza del cuchillo Esto no está nada mal Igual es mejor Que el Luger este No ¿Y qué hemos cogido? Tratamiento de emergencia Entonces, aquí debería estar Ahí está Drácula's Castle Y Castillo de Pico Alto Vamos al castillo de Drácula La nueva versión del castillo Que es mucho más difícil El 40% de los objetos Encontros son de calidad Plus Aquí ya estaría Castillo de Drácula My friends Vámonos Hay que matar a Medusa Medusa y a Drácula Supuestamente esta versión Alternativa Es mucho más difícil No sé cuánto de difícil Pero Imagino que Afectará el daño A los enemigos O algo Y me voy a tomar mi tiempo Y la voy a limpiar Entera, ¿vale? ¿Ha muerto el de arriba? No Ahora sí ¿Qué acaba de pasar? Se ha aparecido Drácula, ¿verdad? Me dice una cosa En el suelo Un segundo Ah, aquí Era eso lo que vi El tío vacilándonos ¿Has visto? Vale, ser enemigos nuevos También Creo que voy a sustituir Al chiquitín este Lo ha convertido en élite Qué hijo de puta O sea, Drácula aparece Y te cambia cosas O te añade O te mata O te da por culo Hostias No sé qué está el boss Ya Mierda No 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 No, tío Qué injusto Loco Con lo que cuesta llegar aquí Para que te mate De dos golpes Porque te petrifica, tío Qué injusto Qué injusto Qué injusto Qué puto injusto Macho Y porque perdimos antes La resurrección Con el gilipollas Del conserje Oh Qué rabia Chaval Con lo que cuesta llegar ahí Tío Una puta hora de rum Pues nada Lo seguiremos intentando Lo seguiremos intentando Espero que os haya gustado el vídeo Vale Siento el ragueo Pero Es que te petrifica Y te haces tu unlock Te mete dos guantas O que te bajan toda la vida Y Venga Un abrazo Nos vemos Chau Chau Gracias por ver el video.